¿Se la pones a todo, a toda la comida? Sí, o sea, obviamente menos a la salsa, pero sí, a todo el resto sí. Muy bien, muy bien, un nuevo gusto que revelas. Y la segunda es, para conocer tu lado cinéfilo, tu lado de series, quizás, no sé si te enganchaste alguna, te enganchaste algún documental, viste alguna película en este tiempo que te haya gustado mucho. Y vi hace, a ver, series, ¿no? La verdad que sacando La Casa de Papel, que la vi más por una obligación de haber visto las otras temporadas, entonces quería darle un cierre en mi cabeza, ¿no? Como muy Heldon Cooper, y al final no lo encontré, así que voy a tener que esperar en la otra. Muy Heldon Cooper, viste, que no puedo dejar algo sin terminar. Obsesivo, sí. ¿Cómo se llama? No he visto series, la verdad me he enganchado mucho, y posta, a diferencia del resto de mi vida, por alguna razón esta cuarentena fue cuando menos películas miramos en Netflix, muy pocas me llamaron la atención, me parecieron películas como hechas en la marcha, sí. Pero no, vi Vodiet, que es la película que produjo Eminem, que es de las batallas. Ah, sí, vi que la película. Sí, hace dos días, la verdad que es una locura. Es una locura la película porque tiene todos los tintes, primero que nada que cualquier película que te traiga un poquito de rap, sea como sea, de la forma que sea, un poquito de esta cultura es tremenda. Es más, la otra vez nos pusimos a ver Rico Muerto, que la de Fimpicén, que esa película cuando estaba en DVD la rayé de tantas veces y alquilaba, literal. Nosotros la alquilábamos con mi vieja tres películas por día, y una de esas la elegía yo, y era Rico Muerto, o sea, literalmente la dejé de alquilar cuando el chabón que alquilaba me dijo, Che, ya está, ya está, la rayaste toda, ya no te va a andar más. Entonces, nada, esta Vodiet me hizo acordar, no sé si se dice así, sinceramente, pero creo que sí, ¿eh? Sí, creo que se dice así. Esto es muy, muy, muy interesante, así que se la recomiendo a la gente ahí que si la quiere ver, creo que está en YouTube Premium, creo que hay que alquilarla, no sé, capaz la consiguió de otra manera. Pero yo la alquilé, y la verdad que es súper recomendable para todo, y justo para la secuencia actual justamente que está pasando con el freestyle, también, porque toca varios de esos temas, así que está muy bueno. Bueno, la voy a ver, me la dejaste ahí picando, la voy a ver, que todavía no... Sí, aparte tiene comedia, tiene... Hola, bebé, ¿cómo estás? Tiene comedia, tiene acción, tiene todo. O sea, no mucha acción, pero sí esa adrenalina del momento que está pasando, la típica que se siente dentro de una batalla de freestyle. Así que está muy bueno. Bien, bien, bien. Ahí la gente entonces odia, ¿te se acuerda? Mira, Néstor en bloque, un saludo para él. Ahí lo marcamos. Y le quiero mostrar a la gente tu tema, ¿no? Psicópata, le quiero mostrar. Que lo sacaste hace un tiempo, y la verdad que es un temón. Seguramente todos los ciudadanos, pero... Por acá, por las dudas. Aparte de videoclip, trabajadísimo. Salpado, los pibes que me hicieron son amigos míos de acá de Santa Fe. Yo, 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 yo. Imperio, ¿qué sí? Yo a la mentira estirando las piernas, y no te quedas más, lárgate lo que se recuerdan. Le dije que la amaba, expliqué que también me enferma, y con tal de que no me curen nunca, sonrió y se hizo la pierna. Dejé pasar el tiempo hasta que se consuma el fuego, lo quise apagar con sangre, lo reviví de nuevo. Mi fortuño fue creado por la envidia de aquello que quiero, soy el caracol que se hace amigo del salero. Si dejo de mirarla, sientes que no estoy consigo, fiel es la desconfianza que me genera mirar. Entonces, conseguiste, conseguiste llevar esa poesía, lo que tienes en las rimas, por lo que te caracterizas, a la música. Eso es muy bueno. Gracias, hermano. La verdad que, nada, esos son temas que son bastante pocos pensados por mí en mi cabeza. La verdad que son cosas que las saco y después las dejo de sentir, por así decirlo. La verdad que es muy loco, pero bueno, después las vuelvo a sentir en algún momento. Por eso también escucho mi música. O sea, es como que soy bastante como un reflejo. No escucho mi música porque soy admirador de mi forma de rapear, ni porque, si no, simplemente me parece que mi música, no sé lo que será para las otras personas, pero para mí también es como un baúl de los recuerdos, ¿no? Claro, como que es introspectivo un poco, ¿no? Te vuelvo a saber, quizás, en el pasado, qué pensabas en el momento. Totalmente, o sea, porque de la nada vos estás pasando por algo, lo escribís, y muchas veces he encontrado respuestas a cosas que me pasan ahora en temas que escribí en el pasado, porque me doy cuenta que en el pasado también lo sentí y que lo resolví en su momento. Solo que ahora, justamente eso me hizo empezar a ver más la vida con analogías, más en el hecho de que si vos actuaste de cierta manera en un acto, quizás hay otro acto que no es igual, pero también tenés que actuar de la misma manera como por alguna razón, ¿viste? Entonces, como que cuando vuelvo a escuchar mis canciones viejas, por ahí me respondo preguntas del presente. Ya, eso está bueno, eso está bueno. Ahí ponen, o sea, la gente, los temas, ¿cuáles son los que llegan? Son una locura. También la gente lo nota, o sea, no te hace trabajo por detrás. Muchas gracias a la gente. Posta, siempre agradecí de corazón a toda la gente que chequea mi música, la verdad. Es muy importante, muy importante tanto como para mí y me pone orgulloso. Bien, bien. Ahora te pido que te la juegues, como te decía antes, al tema del podium, ¿viste? De los spoilers que van a estar ahí. Si quieres, puedes hacer un 1, 2, 3. No hace falta que esté en orden, ¿eh? Si no, los que van a estar peleando de las diferentes ligas. A ver cómo lo ves. Sé que es complicado. Todas las ligas. Todas las ligas, ok. Voy a empezar con la Argentina y voy a decir en el podio, voy a poner a Papo, MKS y Cacha para pelearlo este año, o Papo, Mecha y MKS, algo así. Mecha sube fuerte, va con ganas. Sí, 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 y después de la chilena, no sé quién vuelve a competir, sé que Ricto creo que se fue, diría Pepe Grillo, me parece que Acertijo y Nitro también van a estar fuerte, y Teorema si sigue compitiendo me parece que también va a ser uno de los que esté ahí sí o sí, pero esos cuatro, me parece... Bueno, también está el menor, es muy complicado, pero a mí me parece que... Yo, por ejemplo, sacaría Acertijo y dejaría el menor, el menor, Nitro y Teorema, o Pepe Grillo. Mea. De España, Chuty, Bennett y Skone, me parece que... El trío, diga, sí, el green team. Me parece que es bastante inamovible, de todas maneras, yo soy una persona que rescata mucho la crudeza de Mr. Ego, por ejemplo, para rapear, me gusta, así que no sé, ojalá esta FM se la rompa. Y después me queda México, Johnny Beltrán, luego Estepario y Raptor, o Stigma, me parece que está entre ellos, pero si bien son todos buenos, porque con Potencia me pasa lo mismo que con Mr. Ego, me gusta mucho cómo rapea. El estilo. Y sí, me gusta mucho el estilo de cómo rapea, me gusta que son muy freestylers. Y después creo que... Ah, después la de Perú, la de Perú, que es la que viene este año. Bueno, yo me imagino que Jace, Necros y después puede ser Hugo Stick o Jota, porque no hay que olvidarnos de que Jota va a estar y que Jota es uno de los mejores de Perú, así me parece que son ellos tres también. Qué bien, qué bien. Bueno, ya tenemos ahí la tabla armada, así que cuando termine todo, cuando termine todo, vamos a ver a quién le pegó más cerca. Dale, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Te avisamos. Me tengo fe, me tengo fe. Bien ahí. Ahí veía también, alguien te preguntó, después la rescato, ¿con quién de ellos te gustaría formar pareja, formar un dúo por una posible batalla, por ejemplo? ¿De todos los que nombré recién? Claro. Gusto estabas mencionando y vi que alguien lo preguntó. Y la verdad que a mí me gustaría con cualquiera, o sea, y no lo digo corte por miedo a no quemarme y nada por el estilo, pero literalmente si a mí me llaman de un evento y me dice, che, bro, tenés que hacer dupla con Lobo Estepario, vamos de una, con Mito Nuevo, vamos de una, con Teorema, con Pepe Grillo, haría dupla porque son buenos rappers de acá de Argentina. Bueno, yo ya hice dupla con Papo, hice dupla con Sub, y me encantaría hacer dupla con MKS, con Klan, con Trueno, me encantaría, me encantaría. Y ni te digo internacionalmente, rappers de España, a ver si me dicen, che, creí con Skone en dupla, de una, olvidate, cómo no voy a ir, olvidate. Sí. Con el Leto, con el Leto, me encantaría ir de dupla con el Leto por lo que significa para Argentina como freestyler, ¿no? Entonces, como que, no podría decirte, con este tengo que ir sí o sí o quiero ir sí o sí porque tuve la suerte de ir con Papo, que también significa muchísimo para mí, y con Jace, por lo que fue Jace y por la confianza que demostró en mí Jace, me parece que ya tuve la suerte de hacer dupla con las personas que debería haber hecho dupla, ¿no? Bien. Y con las que quiero es la mayoría de los freestyles, o sea, y no te diría ninguno, no te saco ninguno, si vos me decís, tenés que ir con, ya fui con Lancer Lirical, de la nada me mandás con el menor, me mandás con Réplica, voy, voy con todo. Bien, 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 eso está bueno. Y, ¿sabes? Volviendo al tema al freestyle, lo que es la cultura, ¿no? Hoy en día. Hablamos con Choque ayer, hablamos con HBB el otro día, y ambos tenían como la idea y la impresión de cómo cruza el freestyle las fronteras, la generación. Ahora, reaccionando a freestyle, ya pasa la barrera del deporte, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con eso, obviamente, por tu rima, por tu forma de rapear, no sé cómo lo ves, ¿no? El tema del freestyle hoy en día. Pasa que el freestyle tiene, es lo que le veo yo, es que tiene algo muy adentro de todo, muy atrás de todas las capas que le ponemos, que es lo que nos atrae, es como que tiene un imán, ¿no? Como la tierra tiene el núcleo de la tierra en el medio, me parece que el freestyle es algo parecido, y de esa sensación de la que yo te hablo, de la gravedad que mantiene nuestros pies en la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Me parece que es esa libertad de expresión, esa picardía que te genera, que tiene un poquito de gracia de fondo, cosas que te hacen reír, cosas que te hacen divertir, cosas que de la nada el freestyle te hace escuchar a un rapper, y de la nada ya estás del freestyle, pasaste a alguien que hace música de rap y que te termina, no sé, llenando el corazón por algo que dice, entonces como que el freestyle no solamente es freestyle como sí, como un pasatiempo, el freestyle no solo es juntarse, rapear como tal, ¿entendés? El freestyle me parece es esa sensación de ser un pájaro que te da toda la diversidad cultural que hay dentro de todo esto, del hecho de que haya personas de todos los países enamoradas del mismo movimiento, me parece que, que sé, para mí es eso el freestyle, hermano, yo lo veo así, quizás parece muy espiritual, pero para mí es eso, para mí es lo que me llena, es lo que me divierte, si vos lo ves de esa manera, técnicamente te podría decir por qué el freestyle es lo que es, pero técnicamente todo es bueno, o malo, o técnicamente a todo se le puede poner una vara, al freestyle no, porque el freestyle para mí es emoción, es piel, es tacto, es otra cosa. Claro, arte, el momento, estar ahí en el momento de la rima, la base. Sí, totalmente, totalmente. Claro, como que, bueno, a ver, quizás si se pone a pensar como que eran escenarios, se está buscando un poco más eso, ¿no? El freestyle real, freestyle de verdad, más compañerismo, como antes en las plazas quizás, mucho más crudo, más real. Sí, totalmente, totalmente, pero eso es un cambio que también hace mediante los raperos que van llegando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí veo, me es imposible evitar el cartelito de Red Bull, ¿puede ser? Sí, sí, acá está. Lo tienes ahí visible, está bueno. Sí, no sé, no sé cómo llegó hasta acá, la verdad, no sé cómo sobrevivió llegar hasta mi casa, pero sé que cuando salía de Red Bull me llevaba como seis cartelitos, y se hablaba de uno solo, acaso. ¿De tus compañeros o es tuyo lo que estaban poniendo? No, de los míos, creo que mis compas me traje un imán, un imán para la era de sub, está allá. Así que cuando la era mía hice sub. Ah, bien, bueno, si ve esto sub, sabe que lo tienes ahí, lo tienes acompañándote. Ah, y sub creo que tiene uno mía también, se va a hacer, pero no, el chabón me llevó en el corazón también. Bien, bien, bien. Y ahora veo lo de Red Bull, ¿no? Para este año, no sé si viste todos los que se presentaron, quizás hablando un poco nomás de esto, ¿verdad? Va a estar linda también. Sí, la verdad que va a ser, va a ser súper loco, cuando, no sé, cuando suelten la lista, estamos todos ahí. Bueno, yo la verdad que es, claro, yo no es que estoy tan pendiente porque ni siquiera sé cuándo la van a decir a la lista, entonces como que no se me generaron ansias ni nada por el estilo, y a diferencia de otra época, estar en FMS, ¿no? En una liga que te da nueve fechas, que es todo el año, que te lleva por diferentes partes del país, bueno, ahora no por lo del coronavirus, pero es como que, que nada, que te quita un poco la ansiedad de los eventos de freestyle, al menos eso pasó el año pasado, justamente este año no se sabe qué va a pasar, entonces Red Bull generó esa expectativa también, ¿no? Porque de la nada paró esto y dijo, y la gente se dio cuenta que también extrañaba ese día único de Red Bull Argentina, donde, donde se definía el campeón del país, entonces como que se generó ese hype, se mandaron muchísimas, muchísimas pruebas de selección, muchísimos freestylers de todas las edades, de todas las épocas, de todas las, entonces, para mí es hermoso, ojalá que elijan los mejores 16 y que se dé una buena nacional. Sí, bueno, va a ser un buen año, estoy seguro que va a ser un buen año, FMS, Red Bull, cualquier competencia, lindo para la fría. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y ahí veía que están rememorando rimas tuyas, están tirando ahí, ta, ta, ta. ¿Tienes alguna que te acuerdes o que te haya marcado personalmente? Ahora cuando vea alguna, la marca. ¿De las que dije yo? Sí, de FMS el año pasado. Y a mí, yo creo que la que más me quedó, te juro que no lo quiero hacer, pero es porque la gente lo comenta y yo me cago de risa porque de la nada comenta uno y ya otro empieza a comentar y terminan haciendo como casi el minuto entero, y la verdad que es una risa, la verdad, me cago de risa. ¿Por qué? No, porque por ahí me río cuando alguno lo pone y no se lo siguen y pone F, el mismo se comenta y pone F como diciendo, no logramos. Sí, me río muchísimo, hermano. Por eso, y bueno, creo que esa es la que más me pegaron, sino la que le dije al leto, lo de tener suerte, no tener talento, eso por la sensación y por cómo se gritó ese punchline, al menos para mí fue súper loco. Sí, o la de la réplica que veo ahí que pone Nachín NKR, igual que esa, pero la arte están cagando esa también, o sea, lo terrible. ¿Y tienes alguna que te haya tirado o que te recuerdes que te haya tirado? Sí, ahí de la misma batalla del leto, con el leto, el segundo minuto de él, antes de que yo conteste eso, o sea, fue tremendo. ¿Cómo empieza nomás? Empieza algo como diciendo la confianza del Stuart se cae y no se incrementa, empieza así, no, una locura. Venía a estos eventos cuando éramos 50, empieza a hacer una cosa así, y ya desde el principio del minuto empezó a tirar esas bombas, entonces como que eso, me parece que ese minuto fue el que más sentí en contra mí, o sea, teniendo a alguien en contra fue ese minuto del leto. ¿Y qué se te pasa por la cabeza en ese momento? Cuando ves que el otro está empezando a tirar con todo, que dices, ¿qué minuto se está haciendo, no? Ahí qué piensas. Y bueno, en ese momento cuando uno está en modo competitivo, en ese momento está donde uno pone el orgullo y dice, ah, sí, vos haces ese minuto, bueno, vamos a ver el minuto que hago yo. Tomá. Así estamos en ese momento todos, ¿entendés? Todos. A ver, primero que nada, a mí particularmente es muy difícil como que me quiebren emocionalmente en ese momento, porque yo no me olvido que estoy en una batalla de freestyle donde ganamos rapeando, ¿entendés? Entonces intento que no me quiebren emocionalmente. Si bien hay momentos donde, de la nada, estás compitiendo contra un competidor, el público o el público no te apoya, en otros eventos capaz más chicos, donde de la nada vos te das cuenta que la gente quiere que pierdas o cosas así, ahí te desmotivás. Pero así quebrarme emocionalmente nunca y creo que a ninguno de los freestylers le ha pasado así como te lo digo. Entonces, nada, nosotros en ese momento dije, ah, listo, dale. En ese momento, ¿no? Obviamente en otro momento si yo, si se lo estaría diciendo a otro rapper y yo estaría sentado ahí y se saltaba como un loco. Te imagino ahí en el banquito esperando tu turno y, o sea, ¿cómo salto ahora? ¿Me tiro al público? ¿Me tiro? ¿Qué hago? Sí, sí, sí. No, 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 no. Sin duda, sin duda. En ese momento lo ves así, cuando alguien está rompiéndola enfrente del tuyo, decís, ok, bueno, dale. Ahora vamos a ver qué pasa. Una cosa así. Así es como lo pensamos en ese momento. Después nos bajamos el escenario y... Bien, bien, bien. Quizás un poco para que se metan en tu piel, ¿no? Para ver qué pasa por tu cabeza en ese momento está bueno. Fíjate así. Ahí. Ahora ya estamos. Sí, ya estamos llegando casi al final de la charla. Estúa, no sé si te quedó algo pendiente, algo que quieras decir, algo que te haya quedado. No, hermano, no. A mí siempre me gusta, nada, primero que nada agradecerle a todas las personas por el apoyo que me están dando en este último tiempo. Pedirle, por favor, que... Pedirle, por favor, bueno, tampoco es como que le voy a pedir, por favor. Pero, nada, se está hablando mucho últimamente del freestyle, pero para mal, ¿entendés? Muchos debates que terminaron en conflicto y que ya dejaron de ser debates y están poniendo en duda muchas cosas, se está hablando muchas cosas, se está sacando de contexto muchas cosas. Y a mí me parece que una vez que ya todos dijimos nuestro punto de vista en algo, es momento de calmarnos, intentar arreglarlo para adentro y dejar de destruir el freestyle. Así que nada, eso, quería decirle eso a la gente nomás, que de calmarnos, o sea, sé que es complicado, sé que es complicado de la nada. Vos pensás de cierta manera, entrás a Twitter y alguien puso esta cosa que es distinto a lo que vos pensás, entonces tenás esa necesidad de entrar y contestarlo y educarlo, porque pensás que tu punto de vista es el correcto, a la otra persona le pasa exactamente lo mismo, entonces de la nada terminan en una discusión sin sentido, que pierde el principio de la misma discusión, entonces eso, decirle a la gente que si ve un comentario que genera algo de odio o tiene ganas de decir un comentario que sabe que va a generar odio, que lo ignore, que pase para adelante y que ponga un poquito de entendimiento que es lo que hace falta ahora. Bueno, bien, bien, bien. Me alegra escuchar esto, porque sí, a ver, quizás son momentos, ¿no? Ahora se lo tomaron con el freestyle, quizás más adelante se lo tomen con otra cosa, pero que bueno, se calmen y vale todo tranquilo. De una mano, de una, totalmente. Bien, 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 ahora sí, ahora sí, Stuart, te agradezco mucho haber abierto la puerta hoy, haber estado con nosotros charlando, y esperamos. Dale, guacho, dejame mandar un saludo a mi manager, Cirilo, y a Klan, que me dijeron que me iban a estar viendo. A Klan y a Cirilo, me dijeron que nada, que me iban a estar viendo y que les mando un beso, así que les mando un saludo a ellos y que los extraño. Dale, dale, un saludo para ellos, aprovechamos. Chao, guachos, una masa, guacho, gracias por estar. Éxitos, éxitos cuando arranque todo, nos vemos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, hermano. Chao, chao. Ahí sale, ahí sale Stuart. Para muchos, el futuro campeón de FMS Argentina. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Seguramente bien, si le da como el año pasado, seguramente le va bien. Ahí estoy buscando de nuevo los mejores minutos. Los voy a dejar ya para mañana, no sé si tienen algún comentario, mientras los voy leyendo, mientras dejo los mejores minutos. Todos los días, todos los días, aquí a partir de las 3 de la tarde, con los mejores freestylers, referentes de FMS. Mi nombre es Julián Mastrangelo, nos vemos todos los días. Gracias por haber estado, gracias a las 220 personas que siguen aquí. Gracias.